¿Qué tal, señora? Zapatillas, pies, bicicleta y San Juan al aparato. ¿Cómo estamos? Bueno, estaréis esperando que haga lo del tema del unboxing, que hace días que os lo debo. Yo lo que estoy esperando es hacer la carrera ya, porque cuando llega justo las últimas 3 o 4 horas ya llevas un nervio encima que no puedes. Así que nos queda nada. Dormir mientras estéis viendo el vídeo y ya voy a empezar a por esto. Entonces, vamos a coger la cosa aquí desde el principio... Joder, no, me salen ni las palabras ya. Hashtag Ultraman Hawaii, con dos i's al final, ya lo sabéis. Bueno, aquí dorsales, temacosa, tal, no sé qué. Luego, después, aquí, Selfish One, para variar. Me ha ido bien hasta ahora, así que aquí seguimos. Gafas, me he cogido estas porque como va a estar saliendo el sol y todas estas cosas mejor creo que hacerlo así para no alumbrarme demasiado y no de esto. Este es el que nos dan en cuanto a vaselina. Me he cogido de estos individuales de Matform, que me los dio Víctor, entonces me voy a poner 3. Ya sé que quizá diréis, ¡ay, es demasiado! No, me da igual. Como es agua salada, en Gales me rasqué un poco, pero era agua dulce, aquí 10 kilómetros con agua muy salada, así que tal. Y braga por debajo. Bueno, cuando acabemos la natación va a tocar bicicleta. Entonces, ojo, qué pedazo de bolsa. Flipa, ¿eh? Guapa, guapa. Ah, esta también irá. Entre todos los que compartáis vídeos con el hashtag Ultraman Hawaii, que sorteo toda la equipación que estáis viendo. Bueno, a ver, neopreno, no, y bici tampoco, ¿eh? Pero la ropa sí, pues esto irá en el pack. Cágate, lorito. A ver, cosas por aquí. Bueno, ya lo sabéis. El casco, el de esto, buff por aquí. ¿Qué más? Ah, bueno, como hay partes, a pesar de que hará mucho calor, hay alguna parte cuando subimos en los volcanes, que puede ser que llueva, pues me llevo esto. Esto me lo mandó a la gente de equipo singular cuando fue el aniversario del Tour de Francia. Y ya lo llevé puesto en el Ultraman de Gales cuando hacía frío. Así que yo creo que aquí también me va a acompañar. A ver si me acompaña el foco también, que estoy aquí más desenfocado que todas las cosas. Dos camisetas. Una, la de la Powerade Yonforth Madrid Lisboa, porque yo creo que cuando haya momentos ahí difíciles, pues si de esto, pues acordarme de lo macro, pues ahí estará bien. Y guantes. Pues como llevo las manos como las llevo. Yo normalmente no utilizo guantes, pero aquí creo que tener aquí un poco de soporte estará bien. Gafas, las últimas que me habéis visto últimamente. Llevo unas azules y unas en negro. Y bueno, creo que ahí la cosa funcionará bastante bien. Llevo dos de estos de Sugoi, que tienen una badana bien chula. Llevo dos por si acaso. De aquí son muy cómodos y muy finos, con lo cual no aprietan la pierna. Y llevo, hambre, el amuleto. El amuleto, esta la he llevado en Ironman, en Ultraman, etc. Así que esta es la oficial que voy a llevar. Y la otra será por si acaso. Y bueno, como siempre aquí, pues ya lo sabéis, las zapatillas son las últimas que he ido llevando. Muy cómodas, perfecto, así que muy bien. Aquí tengo los recambios por aquí dentro. No os voy a enseñar tampoco los recambios que os aburriría, pero aquí, bueno, en fin, dos para cambiar, etc. Cuando acabemos la bici... Ah, bueno, y la bici que está aquí. Que es muy curioso porque nos han hecho instalar un espejo, una luz delante, una luz detrás y un doble bidón que no llevaba. Y en este doble bidón van las herramientas. Bueno, la bici está siempre como estaba habitualmente, con las ruedas jet, en fin, un poco de todo. Ah, y muy importante, este bidón que también va a ir al sorteo, que como veis, la cosa cuando la pones fría, pues se queda fría a pesar del calor. Cuando acabemos esto nos vamos a correr. Y para correr voy a llevar lo que ya conocéis. Las Baraks Stress es medio número más grande porque vamos a correr una doble maratón, así que, bueno, creo que está bien que de esto. Voy a utilizar otra vez esta especie de cosa que desarrollaron los de Madform, que era vaselina más silica, que no sé exactamente, que es más mentol. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando se te empiezan a calentar los pies esto te lo refrigera un poco. Me funcionó muy bien en Maratón de Sables, así que, coño, si me fue bien en Sables, aquí no nos arriesgaremos e iremos a por lo mismo. ¿Para correr? Pues nada, pues mira, la ropa oficial del club, que son estos pantalones. Lo guapo es que son muy finitos, o sea, muy finitos. Quiero decir que la ropa es muy fina y no rasca para nada. Entonces, creo que me va bien. Y de aquí, a pesar de llevar esto, me lo cogí a una talla más grande y no me aprieta mucho. La camiseta, también harto conocida por todos vosotros. Y la empapada todo el rato, pero bueno, es lo que hay. Y una equipación suplementaria, porque yo creo que, hombre, qué menos que llevar el recuerdo de David Cala para poder correr por aquí. Y aquí unos pantalones, por si acaso, que ahí van a estar. Y bueno, ya lo sabéis, esto es lo del club, calcetines. Y muy importante, que me diréis, ¿qué cámara te llevas para grabar todo esto? Pues lo he estado probando estos días y ¿qué queréis que os diga? Nada de envidiar a la GoPro 4, al contrario, yo creo que esta visualiza mejor. Ya habéis ido viendo los vídeos que he subido estos días, etc. Flipante, me llevo esta. Ya veremos cómo saldrá, pero yo creo que la cosa va a salir muy, 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 muy chula. Por aquí, botellines. Otro de estos, me llevo dos de estos por si acaso. Y creo que con esto está todo apañado. Ah, y bueno, luego, una maleta extra, que es donde voy a meter toda la ropa entre días. Porque así como en el Ultraman de Gales tú empezabas en un sitio y te ibas cada día, capaz vamos en el mismo sitio aquí, cada día vamos cambiando de sitio donde nos quedamos. Así que, la suerte está echada. Quedan nada, nada, nada de horitas ya. Cuando estéis viendo este vídeo ya estaré para meterme en el agua. Van a ver uno o dos vídeos por día en función de lo que tengamos, de la conexión. Hashtag Ultraman Hawaii, Hawaii acabado con dosis. Y vamos para allá. Ya solo queda meterse en el agua, darle candela. Sanjuana, ¿se puede salir? Venga, a ver, ¿qué dice la Sanjuana? A mí no me pones en el unboxing de la maleta. Mira, auto-conboxing, esta se queda aquí. Esta se queda aquí, tuts. Sanjuana, cuídame bien, ¿eh? Hombre, ya lo sabes, que me cuido siempre lo mejor que puedo, madre mía. Lo mejor que me dejo. Venga, vamos para allá, a nadar lo que sea, a sacar, recordad, 10 kilómetros nadando. Después de esos 10 kilómetros nadando, si llego a 140 en bici, al día siguiente 280 en bici y para acabar, 84 corriendo. Úsease lo que vendría a ser una fucking doble maratón. Estamos en Hawái, a ver el fondo, cómo se ve el fondo por ahí. Ay, estamos en Hawái y lo bueno que esté por llegar que venga y lo malo a tomar por... A ver, Sanjuana, abre esto. Que nos han dado aquí un tanque. Está muy bien porque te dan esta nevera con todo esto y ya te dan con cosas para montarte aquí el tema. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora aquí venden PowerAids que son de un litro, con lo cual, para no liarla, ya que es lo que vemos habitualmente, lo vamos a llenar. ¿Para qué sirve todo esto? Porque aquí tú le metes hielo o polvo, lo que quieras, más el hielo, más todo. Pero si ya metes el PowerAids directamente o lo que sea, pues te queda aquí frío y es como una nevera y luego cuando quieres servirlo, le das aquí y acá, o si no directamente, rellenar. Con lo cual, tendremos bebida fría a pesar del calor, la humedad y todo lo que haga falta. Venga, ahora sí que ya vamos a cargar la flagoneta. Venga, vamos a cargar la flagoneta.